El matrimonio Arnolfini es una obra de Jan van Eyck realizada en 1434 y de la que podemos disfrutar en la National Gallery de Londres. Según la teoría de Erwin Panosky, el cuadro de Sobra Conocido por Todos representa el momento en que contraen matrimonio Giovanni Arnolfini y su esposa Jeanne Senam. Giovanni Arnolfini fue un rico mercader italiano que se asentó en la ciudad de Brujas donde prosperó. Como podemos ver en esta escena costumbrista gracias a la cantidad de objetos representados. Se trata de un verdadero testimonio documental de lo cual da fe el pintor con su firma debajo del espejo. Johannes Heick Fuit Hick. Joan van Eyck estuvo aquí. Van Eyck pertenece a los llamados primitivos flamencos, un grupo de pintores distinguidos por la minuciosidad microscópica, el naturalismo y el tratamiento de la luz en sus obras. Dos elementos pictóricos destacan con especial fuerza en esta imagen, la perspectiva y la luz. Todas las líneas convergen hacia el fondo, por tanto contemplamos una perspectiva lineal que aquí se amplía por el efecto del espejo. La luz aparece también de forma activa, brillante y con veladuras, gracias a la técnica del óleo. La escena es célebre, precisamente por todos los detalles simbólicos que posee. Es posible hacer un análisis de la obra en la que nada es arbitrario. El esposo tiene un gesto serio mientras que parece bendecir a su mujer y le sostiene la mano. Ambos están vestidos con unas ampulosas vestimentas. La mujer se sostiene el vientre y aunque hay variedad de opiniones, parece que no estaba embarazada. Se sabe que el matrimonio no tuvo hijos, aunque sí deseosa de estarlo. Todos los ornamentos que aparecen en la estancia nos hablan del poder económico del matrimonio. La cama, la alfombra, los suecos, la lámpara, los rosarios, el espejo y las naranjas, muy apreciadas y raras en el norte de Europa en esa época. Naranjas que aparecen matizadas por una luz prodigiosa. Los detalles que habita en la escena son una vez más el homenaje del artista a la naturaleza, a lo sencillo, a la belleza natural sin artificio. Van Eyck nos acerca a un rincón del mundo real. En unos intentos demostrar la naturaleza tal y como aparece ante nuestros ojos. Pero a la vez, testimonia el creciente empuje de la burguesía en un mundo que cambiaba a una velocidad vertiginosa. Un mundo que ofrece una belleza de verdad, porque lo bello se encuentra a nuestro alrededor. Solo hay que abrir bien los ojos para descubrirlo. Ernestina González Causer, profesora de Historia del Arte de Ligera.